Este año la cosa va de ideas. El evento papelero invita a pensar y nos estimula para inventar un futuro mejor. Queremos que la gente sepa que el papel inventa el futuro. En 2050, el mundo necesitará soluciones innovadoras que la macroindustria de la cadena del papel puede proporcionarnos utilizando un recurso renovable basado en fibras y moléculas de madera. Proporcionando productos innovadores para una población cada vez más longeva en un mercado europeo maduro, nos anticipamos a las futuras demandas de los consumidores con productos que se usan, se reutilizan y se reciclan y al final de su ciclo de vida se convierten en energía. Nuestra industria está preparada para el futuro, pero una reducción del 80% en las emisiones de CO2 y un 50% más de valor añadido exige tecnologías rompedoras. Y combatir el cambio climático requiere una política industrial integrada con la industria de la cadena del papel como protagonista. Debemos empezar ya, porque nos quedan solo dos ciclos de inversión para el año 2050. Por eso, dos equipos de técnicos y científicos compiten para identificar esas tecnologías rompedoras. El papel inventa el futuro.